Hola brothers de Youtube, en este video quiero dejarles algunas historias conmovedoras que fui investigando por internet. En ellas escucharás como un animal se las puede ingeniar para salvarle la vida a otro ser vivo. Las historias están entremezcladas, por lo tanto algunas serán de perros, otra de un cerdo y bueno no les digo más, espero que disfruten el video. Y sin más preámbulos empecemos. Bien, la primera historia conmovedora comienza en Chile, cuando una madre deja a su hija de 8 años sola en casa para buscar a su otro hijo al jardín de infantes. Mientras que la madre estaba ausente, un hombre golpeó la puerta de la casa. La niña inocentemente le abrió la puerta. Al ver que no había nadie más que la pequeña, el sujeto se abalanzó hacia ella intentando abusarla. El perro que observaba la situación atentamente se dio cuenta que el hombre intentaba dañar a su dueña, a lo que respondió mordiendo al agresor tan fuerte que tuvo que escapar. Cuando la madre volvió y se enteró de lo ocurrido, rápidamente se dirigió a la fiscalía a hacer la denuncia. El sujeto no fue identificado, pero como vemos, este perro salvo a esta pequeña de ser abusada, seguramente le estará agradecida toda la vida. Ahora nos dirigimos a Brasil, en donde una mujer decidió deshacerse de su hijo recién nacido tirándolo en un contenedor de basura. Por suerte un perro, que desconozco como encontró a la criatura, lo agarró entre su mandíbula y lo sacó del contenedor. Y eso no es todo, ya que dejó al niño en la puerta de una familia, la cual se hizo cargo de llevar al recién nacido al hospital. Lograron recuperar al niño, y todo gracias a un perro. Si no fuera por este perro, no sé que hubiera pasado. Pero ahora vamos a contar otra historia, y esta no incluye a un perro como protagonista, sino que a un hipopótamo. Sucedió mientras un grupo de animales debía cruzar un río muy caudaloso. Al parecer estos animales estaban migrando y un grupo de fotógrafos y redactores estaban en la escena. Cuando de repente una cebra pequeña se empieza a ahogar, algo que suele suceder en este tipo de migraciones. Pero esta vez la cebra tuvo suerte, ya que un hipopótamo se acercó a rescatarla. El hipopótamo no solo la salvó de ahogarse, sino que también se quedó con la cebra en la orilla, también introduzco parte del cuerpo de la cebra en su boca para darle calor, y que no sufriera hipotermia. Es sorprendente hasta que punto de bondad llegan algunos animales. Sin duda la historia de este hipopótamo es bastante conmovedora, pero hay otros casos en que un animal salva la vida de otro. Por ejemplo en la estación de Krenkampur, un grupo de personas se abalanzó a ver como un mono había sido electrocutado por un cable de alta tensión. La gente miraba a Tony tal pobre mono electrocutado, hasta que otro mono se acercó e intentó revivirlo. Después de 20 minutos, golpeando y mordisqueando a su amigo para revivirlo, intentó sumergirlo en agua y sacudirlo. Al parecer esta técnica le dio resultado, y este mono logró salvar a su amigo. Todo lo recién relatado fue grabado, y en la descripción encontrarás el vídeo de este hecho. Para variar un poco, les contaré otra historia de un animal que le salva la vida a una persona. En este caso un cerdo. Esto sucedió cuando un hombre se fue de vacaciones al bosque del norte de Presque Isla, en Pensilvania. El hombre llevaba a su cerdo, cuando de repente tuvo un ataque al corazón. El cerdo desesperado, corrió hasta una carretera cercana y se tumbó en la misma. Después de algunos minutos, un curioso automovilista se estacionó, siguió al cerdo hasta el bosque y pidió ayuda rápidamente. Gracias a este cerdo tan inteligente, que logró conseguir ayuda, todo salió bien y su dueño sigue con vida. Y para terminar les voy a contar la historia de cómo un tiburón le salvó la vida a un hombre. Seguramente quedarás muy impresionado. Un hombre que pasaba las vacaciones con su esposa y sus dos hijos de 6 y 10 años decidió nadar un rato mientras su familia se quedaba en la playa. Después de un rato el hombre sintió un fuerte golpe en su espalda, obviamente su primer reacción fue salir rápidamente del agua. Cuando salió se enteró que cerca de él habían aletas que lo rodeaban a su alrededor. Ni los gritos de los socorristas hicieron que se diera cuenta. Pero por suerte ya había salido del agua, el único problema era el fuerte dolor que sentía en su espalda. Cuando volvieron a su ciudad natal, el hombre tuvo que lidiar con los dolores, pero por suerte los médicos curaron sus heridas, la mala noticia es que encontraron un tumor en su riñón. Pero gracias al golpe de este tiburón los médicos pudieron atajar el cáncer y eliminarlo a tiempo, sin que tuviese que someterse a quimioterapia y radioterapia. El doctor dijo. El ataque del tiburón le salvó la vida. Si piensas en ello, es realmente algo fascinante. Y esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó el video, déjame tu comentario, déjame tu me gusta y compartilo con tus amigos. Para ver próximos videos de mi canal, suscríbete. Yo soy Trojan el administrador de este canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!